Debo decir, reverenda Cristina, amén, ella acaba de agarrar su licencia, amén, así que queremos reocijarnos por eso, así que el gatito sale de la casa, permítame un momentito para que yo no me salte demasiado. Quiero hablar el día de hoy, algo que está en mi corazón, y espero y oro que usted sea motivado y animado, así que le he decidido a nombrar Tomado, así como la película, Tomado. No sé quién tú eres, no sé lo que tú quieres, si vienes yo no tengo dinero, pero tengo un set de habilidades, set de habilidades que he obtenido a través de una carrera muy larga. Bueno, hay una película donde los papás se conectan realmente, somos protectores, eso es lo que somos, si tenemos hijas, las protegemos. Cuando yo estaba creciendo como niño, me gustaba ver las películas de Kung Fu, y cada vez que yo miraba, me sentía como Bruce Lee, y podía brincar como él, y creo que muchos de ustedes se sentían así, así, ¿qué hay? Estoy tratando de soltarlos un poquito, vamos a tener un buen tiempo el día de hoy, porque este tópico tomado no es un ser tomado negativamente, sino es algo positivo. Cuando el Uber viene, te recoge y te lleva a tu casa, es algo bueno, pero si alguien te lleva donde tú no quieres ir, eso se llama que te han secuestrado, ¿no? Pero no se trata de esto, esto es acerca del rapto, en las escrituras, la palabra rapto no aparece en las escrituras, sino ser tomado, ser llevado, pero eso es lo que el rapto significa, ser tomado, ser llevado. También se llama la esperanza bendecida, una esperanza bendecida. Vamos a orar, Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tus promesas maravillosas, por esta preciosa esperanza. Señor, tú vienes por nosotros, tú vas a regresar por nosotros, y yo oro que cada uno de nosotros sea motivado, sea animado, sea fortalecido en el hombre interior, mientras miramos esta palabra, y nos recuerda de estas hermosas promesas, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Esta persona que les anunció que yo iba a predicar, bueno, esa es mi esposa. Tú le das el micrófono, y lo próximo que tú dices es, oh, parece que ella va a predicar el saludo. Amén. Primera Tesalonicenses 4, del 13 al 18, estas son buenas noticias. Yo les traigo buenas bendiciones, yo les traigo buenas nuevas para de bendecirlos esta mañana. Así que ahora, hermanos, amados hermanos, queremos que lo sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos, me gusta eso. Nosotros no nos entristecemos como los que no tienen esperanza, pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor. Señor, nosotros, los que todavía estamos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que hayan muerto. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito, con voz de mando, con voz de arcalgen y con llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos nosotros, los que aún seamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Amigos, esto es lo que queremos hacer esta mañana. Queremos animarles unos a otros. Queremos animarnos unos a otros con su palabra. Y usted está diciendo, ¿por qué usted está predicando del rapto? Yo me di cuenta que mientras yo estaba pasando un tiempo en el Libro de Hebreos, vine a capítulo once del Libro de Hebreos, donde dice que Enoch caminó con Dios y él fue llevado porque el Señor lo llevó. Y Enoch ya no está porque el Señor se lo llevó. Se lo llevó. Se llevó a este hombre. Ya se fue. Nunca lo enterraron y nunca murió. Y Elías también se fue. Amén. Mientras yo medité acerca de este, cómo se lo llevaron, cómo este arrebatamiento, muy pronto, pronto el Señor vendrá y nos arrebatará con él. Porque algunas veces, santos, caminamos este caminar cristiano, porque de eso es la vida cristiana. Yo oro, hago mi devocional. Me mantengo fiel. Voy a la iglesia el domingo. Y luego espero por la próxima conferencia que viene. Y quiero ver qué predicador va a venir a predicar. Qué cruzada va a estar sucediendo. Y a veces pensamos que la vida cristiana solo se trata de eso. Pero, amigos, eso no es todo lo que Jesús vino a hacer en la cruz por nosotros. Y creo que es importante para nosotros que seamos recordados que Él vino para que Él nos pueda dar vida eterna. Y no solo vida eterna, sino que pasemos con Él en la eternidad. Creo que la vida nueva comienza cuando tú naces de nuevo. Y el Señor quiere que pasemos la eternidad con Él y nos preparemos. Y en Juan 14 dice, En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Así que yo voy y prepararé un lugar para ti. Y después vendré y te tomaré conmigo para que donde yo esté, también tú estés. Amén. Hay algo acerca del Señor donde Él desea estar con nosotros. Y hoy, yo le estoy preguntando que usted se anime en su corazón para que tengamos el deseo de estar con el Señor. Amén. Amén. Porque el mensaje del día de hoy nos va a estar animando. Queremos animarnos con estas hermosas promesas de que Jesús viene pronto. Jesús viene pronto por ti y por mí. Aleluya. Eso es la palabra. Amén. Como les dije, la Escritura nos dice que estas personas que fueron arrebatadas, fueron arrebatadas para que nos hablaran a nosotros. Y esto está en el Antiguo Testamento. Elías fue tomado. Enoch fue tomado. Y me encanta el deseo. Y me encanta el testimonio de Elías porque alguien lo vio que él fue llevado. Si fuéramos a la corte de la ley. Entonces, Elías sería llamado. Y Eliseo sería llamado. Y le dijeran, ¿qué fue lo que viste? Yo vi un carro de fuego, diría él. Y vi que ese carro se levantó y se llevó a Elías. Entonces, él caminó con Dios y Dios se lo llevó a Elías. Y eso es el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vemos que Jesús también fue llevado. Y en el caso de Jesús, todos lo vieron. Hubieron muchos testigos. Muchas personas lo vieron. Así que había muchos testigos. Y le dijeron, ¿qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿Qué viste? Y aún los ángeles aparecieron. Ustedes, hombres de Galilea. ¿Por qué están mirando al cielo? Todos diríamos, ¿tú qué crees? Porque estos están definiendo la gravedad. Él se estaba yendo arriba, arriba y se fue. Amén. Así que este concepto de ser llevado no es nuevo. Algunas personas han pasado por ellos. Y si algunas personas han pasado por ahí, usted también puede pasar por ahí. Amén. Aleluya. La palabra nos dice que habrá una trompeta y los arcángeles sonarán y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que estamos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en las nubes para estar para siempre con el Señor. Así que siempre estaremos con el Señor. Y ese es el deseo de Dios. Me encanta ver sci-fi en las películas. No todas. Pero me gustan porque hay algunas movies en el sci-fi. Tienen que mantenerlas en la manera que hablan. Y a veces hay personas que no les gusta. Tú no miras a Spark que está maldiciendo. No, eso fuera, sería fuera de orden. Pero creo que muchos de nosotros de las películas sci-fi son poco aburridas. Pienso del, de algunas películas. Sí, nos estamos yendo. Sí, nos estamos siguiendo sin ningún vehículo. Ajá, como en las películas. O a sanidad sobrenatural. Como el instrumento que usa este doctor McCoy que solo le hace ti, 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 ti y es sanado. Ah, yo creo que este señor fue inspirado cuando vio que se ponían manos y la gente se sanaba. O quizás de la vida más allá de esta vida. Yo no sé si ustedes saben de John Carter, pero muchas veces yo me encuentro viéndolo, viendo las películas. Es acerca de este hombre que está en la tierra y que se encuentra con un ser extraño y luego él es raptado a Basum. Y Basum en la película es Marte y la tierra es Jason. Así que él se encuentra en Marte y ahí él tiene una fuerza sobrenatural porque no es igual que la gravedad de la tierra. Él puede hacer muchas cosas sorprendentes. yo creo que encuentro muchas de las ideas en las escrituras, pero ¿sabe qué? Déjeme decirle que hay ciertas extraterrestres allá, uno es Miguel, el otro es Gabriel y hay muchos que son mencionados por Isaías que adoran en el trono y Daniel también anuncia y dice que tiene varias, varios pares de alas, tienen varias caras, tienen caras como de un rostro como ser humano, luego tienen como rostro de águila, rostro de león y están alrededor del trono de Dios adorándole y sí, son extraterrestres, son extraterrestres y quizás cuando lleguemos allá vamos a ver alguno de estos extraterrestres, la palabra extraterrestre quiere decir extranjero, eso es todo lo que significa un extranjero, así que hay vida fuera de este planeta, ¿puede decir amén? Sí hay vida, lo que sabemos no es todo, quiero recordarles por favor, lo que conocemos y sabemos no es todo, aún Jesús nos dijo que no nos iba a decir todo, porque nosotros como seres humanos pensamos que sabemos todo, pero no, no lo sabemos todo, amén, y uno de estos días lo sabremos, así como lo hemos sabido, cara a cara, así que ¿por qué hablar del rapto? yo creo que es importante, no estamos hablando del rapto como un gran escape, porque es un gran escape, yo quiero salirme de esta tierra, me quiero salir de aquí, no, esa no es la mentalidad con la que estamos viniendo aquí cuando hablamos del rapto, y no estamos siendo distraídos, porque, ah, habrá un mejor lugar, este mundo no es nuestro hogar, de todas maneras, no, no es ahí a donde quiero, de donde venimos, ni tampoco ser empujados de la tierra, no, porque, no, porque hay personas que tienen la mentalidad que dicen, hay que destruir esta tierra, porque todos no vamos, este no es nuestro lugar, no, esa no es nuestra perspectiva, creo que el Señor quiere que seamos buenos mayordomos aquí en la tierra, y tengamos dominio, y que cuidemos las cosas, cuidemos la tierra, no la destruyamos, eso es importante, ¿saben? Yo oro por los árboles, yo oro por los árboles, porque no me gustan esos incendios forestales que han habido, porque toma un gran tiempo para que un árbol crezca y se ponga majestuoso, y es, se va en un segundo con el fuego, aquí en Marin County, o en California, no, los árboles están siendo afectados por la clase de clima que tenemos, porque ahorita hay un clima seco, y oro, y le digo, Señor, guarda estos árboles, porque se están quemando, así que eso es bueno que también ustedes oren por eso, yo creo que es importante que te hablemos del rapto, porque es una esperanza bendecida, porque, porque hay algunas personas van a morir, pero estos santos que han muerto, yo les estoy diciendo, lloramos por ellos, pero no llore como el mundo llora, porque ellos no tienen esperanza, estas personas están ausentes de su cuerpo, pero están presentes en la presencia del Señor y recibirán un nuevo cuerpo, y le volveremos a ver, así que no llore por ellos, como que usted no tiene esperanza, no, se acabó, se fue, nunca lo volveré a ver, no, hay una gloriosa esperanza, una esperanza de bendición, otra razón por la que quiero hablar del rapto es porque nos ayuda y nos fortalece en nuestro caminar con el Señor, nos fortalece para que resistamos y permanecemos en nuestro caminar con el Señor, hay muchas personas que se van y renuncian, pero sabe que, esto es una visión, pero se ha puesto un gozo por el gozo que se puso delante de Él, Él soportó todo sufrimiento, y nosotros tenemos que ser animados, que hay una razón para que nosotros resistamos, Jesús viene por nosotros y nosotros vamos a vivir con Él, habitar con Él para siempre, por siempre, y es una una promesa maravillosa, algunas veces tomamos estas cosas y decimos, ah, bueno, sí, claro, sí, va a suceder, no, vamos a ir al cielo, por eso es que Él vino, Él vino a morir para que nosotros podamos ir al cielo, sí, amén, puedo significarlo en una manera simple y sencilla, de eso se trata todo, Dios desea habitar con nosotros y que nosotros habitemos con Él, eso es una maravillosa promesa, esto es algo simple, así que recordemos, recordemos todas estas cosas, y al final del día, el punto es, el proceso de ser arrebatado, será un evento, sí, aquí nos vamos y nos fuimos y es maravilloso, pero ese no es el enfoque, el enfoque de hoy es que para siempre estaremos con el Señor, porque es que nos lleva para que estemos con Él, amén, amén, Dios es maravilloso, Dios es maravilloso, Él es tan maravilloso que los ángeles que adoran a su alrededor nunca se detienen, siguen adorando y diciendo maravilloso, santo, el que era, el que es y el que ha de venir y en la eternidad eso es todo lo que dicen, o quizás los ángeles están pensando o quizás quizás están adorando a estos seres humanos, quizás están adorando porque y le dicen santo, santo, porque hay una nueva revelación, este es el Dios sublime, todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir, así que para siempre estaremos con el Señor, ¿so quién habla del rapto? ¿Quién habla de este arrebatamiento? Las escrituras dicen que Jesús animó a sus discípulos con estas promesas, de ser llevados a una vida eterna con Él, Él habló de estos últimos días y del Mateo 24, 13, Mateo 24, pero del 30, el día y la hora nadie sabe, solo mi Padre, pero así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque antes, antes del diluvio, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé cerró el arca y ellos no supieron hasta que vino el diluvio y se los llevó y así será la venida del Hijo del Hombre, así que habrán dos que estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado, dos mujeres estarán en el molino, una será tomada y la otra será dejada, velar, porque tú no sabes cuándo es la hora que viene tu Señor, pero sí conoce esto, que si el maestro de la casa dice que vendría, tú velarías y no dejarías que nadie entre a robar tu casa, por lo tanto, prepárate porque el Hijo del Hombre viene a una hora que tú no esperas. Jesús habló acerca de este arrebatamiento, dos hombres, uno tomado en el campo y el otro dejado, dos mujeres en el molino, una tomada y una dejada. Amigos, tú no quieres estar en la compañía de aquellos que se quedan. ¿Se acuerda la película Dejado? Yo nunca la vi, para que se lo vaya a confesar, pero mire otro que se llama El ladrón de la noche y El ladrón de la noche me asustó terriblemente. Sí, realmente me espantó. Yo estaba bien jovencito, quizás tenía como 10 años y yo decía yo no quiero quedarme y ser dejado y mucho se ha dicho de cuándo va a suceder, pero Jesús nos dice puede ser como en los días de Noé cuando vino el diluvio. Amén. Cada vez que te desanimes porque Él no ha venido, yo te quiero animar para hacer lo que yo hago. si Él hubiera venido la primera vez, si Él vino ya la primera vez, te garantizo que Él vuelva a venir. Porque la Biblia dice, amén, que en la plenitud del tiempo hubo una virgen que dio a luz y se había profetizado acerca de su primera venida. ¿Cuándo es que viene este Mesías? Adivine qué, Él vino y ahora es historia para nosotros y en la misma manera que Él vino la primera vez, Él viene otra vez y no solamente el profeta dijo que va a venir, aún los ángeles mientras Él ascendió, ustedes hombres de Galilea, porque están mirando al cielo, el mismo Jesús que es llevado regresará. Aún los ángeles lo dijeron, aún los ángeles dijeron que Él va a regresar. Quizás tú te canses, quizás te preocupes, pero esa es la razón porque la Biblia dice que tengamos paciencia. Sé paciente, seamos formados en paciencia y en fe, esperemos. Tú no eres la primera persona que está esperando. A veces nos rendimos tan fácilmente. No, no somos los primeros en esperar. Todos esos cristianos que fueron antes que tú, esperaron. Esa es una buena palabra ahí. Esa es una buena palabra de ánimo ahí. Todos esos cristianos que estuvieron antes que tú, esperaron. Nosotros también podemos esperar. nosotros también podemos esperar. Amén. A veces la gente se enfoca, ¿cuándo es que va a venir? Ah, gran tribulación. No importa lo que pase antes, durante y después, Él viene. Y el punto es que tienes que estar listo cuando Él venga. no seas dejado. Así que la iglesia primitiva también habló acerca de esto en las epístolas de Pablo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51, dice, les diré un misterio. Y me encanta cuando Pablo hace esto. cuando Él escribe acerca de esto, les voy a decir, permíteme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos. Les diré un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Esto sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estamos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados. Y así no es como usted entra a la eternidad en este cuerpo. Por eso es que dice que en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, sucede rápidamente. Somos cambiados, somos transformados. Porque tu espíritu dentro de ti está siendo transformado y regenerado. Y nosotros nos vamos a quitar este cuerpo mortal y nos pondremos un cuerpo inmortal. ¿Por qué? Porque Jesús hizo lo mismo. ¿Amén? Sí. Él se puso la inmortalidad. me encanta eso. La Biblia dice que Él es el primero de muchos. Mira, lo que me pasó a mí, te va a pasar a ti. ¿Amén? Para que tú también comas pan y unos peces y puedas atravesar una pared. estas cosas no las sabemos. Pensamos que las sabemos, pero no las sabemos. Hay cosas que no sabemos. Amigos, cosas, cosas maravillosas están reservadas para ti, para mí. Esto es como una película. de repente Jesús aparece y luego desaparece al partir el pan. Y Él estaba caminando camino a Emmaus y alguien dijo, esa es la nueva naturaleza. Eso es lo que te está esperando a ti y a mí. Esas son las promesas hechas para ti y para mí. Aleluya. Él es el primero de muchos. Él es el primogénito. Colosenses 3 del verso 3 al 4 dice, piensen en las cosas del cielo, no las de la tierra, pues ustedes han muerto de esta vida y su verdad vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda gloria. Aleluya. Pon tu mente, pon tu corazón en las cosas de arriba, piensen en las cosas del cielo, en las cosas de arriba. El cielo, mi heredad, mi herencia, ese es el real estate que está esperando para mí. ¿Cuándo fue la última vez que meditamos en eso? Sigue buscando las cosas que están arriba. Sí, es una cosa continua. Se refiere ahí donde Cristo está sentado a la vista del Padre. Mantén tu mente enfocada allí, en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, no en las cosas que están en la tierra, que solo tienen un valor temporal. estamos supuestos a hacer eso, Abraham lo hizo, la Biblia dice que él vivió como un peregrino en tiendas, porque él buscaba una ciudad cuyo constructor era Dios y él no se avergonzaba de llamarle, de ser llamado su hijo y eso me encanta. Ellos lo hicieron, nuestro Padre en la fe lo hizo, buscó por otra ciudad, ¿por qué nosotros no? si Abraham anhelaba por esa otra ciudad cuyo constructor era Dios, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Muchas veces somos atrapados con las responsabilidades de este mundo, con las necesidades de la vida, hablando así. Y nos olvidamos que este caminar cristiano no solo es de pararnos y sentarnos y levantar las manos como lo hacemos siempre. Hay algo más, algo fresco esperando por nosotros. Y aún nuestros padres que escribieron himnos maravillosos en los 600, en los 1600, 1700, ellos frecuentemente ellos solo hablaban de este estado eterno. hablamos acerca del gran avivamiento que hubo, del segundo gran avivamiento que hubo y hubieron grandes himnos maravillosos que se escribieron. Y ¿saben qué? Yo canté uno de esos himnos porque crecí en la iglesia. Me encanta este. Mi pastor en Kenia amaba este himno. cuando Cristo venga con gritos de aclamación y me lleve a casa. Qué gran gozo sentirá mi corazón. De yo me inclinaré en una humilde adoración y luego proclamaré mi Dios qué tan maravilloso eres tú, cuán grande eres tú. Y ahí vemos los primeros dos versos. Aquí dice que Él es llevado a un lugar de imaginación donde hay hermosas promesas que están esperando por nosotros. Mira este otro. Y Señor ilumina el día cuando mi fe muestra una luz cuando las nubes se muestren como un pergamino la trompeta sonará y el Señor descenderá y aún así está bien todo con mi alma. Amén. 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 Cantan. Ellos cantaban de estas cosas. Ellos cantaban de estas cosas. Está bien con mi alma. Todo está bien. Todo está bien con mi alma. Vamos, vamos, sí. usted tiene una seguranza que su nombre está escrito en el libro de la vida. Uno más, uno más. Una perfecta sumisión, un perfecto gozo. Visiones del rapto, ahora sobrecogen mi vista, ángeles descienden que vienen de arriba, traen ecos de misericordia y susurros de amor. Y esta es mi historia, esta es mi canción, alabando a mi salvador todo el día. Esta es mi historia, esta es mi canción, alabando a mi salvador por todo el día. Aleluya. Visiones del rapto, surgen a mí, en mi vista. El cielo será puesto como un pergamino. Jesús viene, Jesús viene, Jesús viene por ti y por mí. No te preocupes de oír este gran mensaje. Yo me acuerdo que tan emocionante fue la primera vez que yo tuve una revelación del cielo. Cómo el Espíritu Santo vino. Creo que fue Juan 3 16 porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Wow. creo que el Señor me permitió que yo tuviera un pequeño un pequeño experimento de lo que es la vida eterna pero que esto era para siempre. hombre este mundo está tan refinado bueno solo aquellos días y se acabó no desde el momento desde el momento que tú abres tu corazón y recibes al Señor en tu corazón empieza la vida eterna en ti tú tienes una vida eterna en ti amén aunque aunque el hombre externo se desgasta el interno se renueva y se cambia y seremos cambiados en un abrir y cerrar de ojos yo tengo que compartirles mi historia yo fui yo nací de nuevo en la escuela de escatología había un hombre que había venido de Canadá su nombre era Jeffrey y él estudiaba las profecías los últimos días y yo iba a la iglesia porque mi mamá me forzaba gracias mamá amén aleluya amén gracias mami ella nació de nuevo ya tarde en su vida pero ella dijo vamos en esta casa a vivir con Cristo y vamos a ir a la iglesia y como yo viví en su casa cuando yo iba a la iglesia no me sentaba con ellos yo me sentaba aparte yo solito era como una señal de rebelión yo me sentaba por otro lado cuando cuando él hablaba de estas enseñanzas de los últimos tiempos yo decía yo quiero conocer estas enseñanzas así que de lunes a domingo yo iba porque yo quería saber cuáles eran las señales de los últimos días y cuando las miraba cuando las mire entonces le voy a dar mi vida a Jesús y así no tengo que vivir una vida larga para Dios voy a vivir un poquito de vida para Dios y luego seré parte de la compañía que él se va a llevar ese era mi pensar no lo crean pero ese era mi pensar y entonces yo fui toda la semana a esas enseñanzas porque quería aprender las señales y para darles un trasfondo yo estaba descarriado yo le di al Señor mi vida a los 13 años pero después me descarrié un poco pero yo sabía que el cielo era real pero yo no estaba listo para hacer un pacto acerca de eso porque hay mucha gente así en el mundo o solo dicen no ahorita no por ahora no me puedo sacrificar no puedo renderme así le voy a dar un poquito antes de que me muera señor aquí te doy mi vida no el señor quiere el señor quiere lo mejor de nuestra vida le podemos dar lo mejor amén ese era yo yo era un adolescente y pensaba así y en medio de la semana yo tuve un sueño que hablaba él ya había hablado del rapto y en mi sueño había en mi sueño el rapto había sucedido el mundo estaba completamente en tinieblas oscuro oh yo dije quizás el mundo está oscuro porque nosotros somos la luz del mundo nosotros somos la luz del mundo pero la luz se había ido en mi sueño la luz ya no estaba y Jesús apareció a mí yo lo miré en un sueño lo vi en el sueño no en persona y yo le rogaba por favor por favor dame otra oportunidad no quiero pasar por la relación y él me miró y me dijo Isaac yo te di un chance y él entendió él usó el lenguaje que yo entendí y no escuchaste y yo estaba aterrorizado yo tenía tanto miedo que le rogaba y en este temor me desperté me desperté en medio de la noche y yo compartía mi dormitorio con mi hermano que él era un creyente fuerte en el señor y cuando me desperté y lo miré y lo miré que estaba dormido dije ah solo fue un mal sueño el que tuve y me volví a acostar y me dormí pero ese domingo el John Referee habló del cielo fue su último mensaje y habló del cielo en tal manera que yo nunca lo había oído en mi mente como mucha gente el cielo el cielo solo tenía dos colores azul y blanco unas nubes bonitas por todos lados y flotábamos hola San Pedro habían arpas la 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 eso era mi mentalidad del cielo calles de oro y bueno si había oro por todos lados imagínese cuánto valía ese oro amén esa era mi mentalidad acerca del cielo pero este hombre vino a hablar del cielo de una manera diferente él vino a decir cuál era el cielo de acuerdo a la biblia aquellos colores hermosos la vida del cielo y dije yo ay me gustaría ir al cielo pero no hoy no hoy pero me gustaría día el pastor vino y decidió abrir el altar para el llamado al altar y este era un pastor que había venido de trinidad y vivía en canadá así que y así que él hizo el llamado al altar y yo sé que pues él estaba cansado se tenía que ir así que yo estaba esperando por ese momento yo estaba esperando que él cerrara el servicio verdad y así yo podía salir con mis amigos porque íbamos a tener un buen tiempo esa tarde porque íbamos a ir a un club porque hay clubs que están abiertos el domingo por la tarde que tú eres un pastor tú nunca fuiste a un club no si eso fue lo que hizo jesús mira lo que ha hecho el señor amén él puede transformarnos amén como jesús escuchen mientras yo conversaba conmigo mismo acerca de las cosas que yo iba a hacer de repente el poder de dios vino sobre mí y me encontré diciéndole a las personas que estaban a par mía disculpe disculpe denme permiso y yo no podía creer que yo estaba haciendo eso yo estaba haciendo lo que no quería hacer pero lo estoy haciendo de todas maneras y mientras yo iba pasando hacia el frente había dos voces que me hablaban una me decía que estás haciendo a dónde vas tus amigos se van a reír de ti y la otra decía ven ven otra voz decía ven y cuando yo llegué al frente las voces pararon y me permitieron que yo tomara la decisión yo solo yo podía decir no lo voy a hacer pero yo dije la oración del pecador y después de esa oración yo lloré como un bebé y eran lágrimas de gozo porque me di cuenta que este Dios del cielo me amaba tanto y yo había caminado lejos de él pero él vino él vino por mí él regresó por mí hoy es el día de salvación si hoy es hoy su voz no endurezcas tu corazón el señor te dice hoy muchas veces nosotros nosotros no somos nosotros no somos los que decidimos si vamos o no a servir al señor pero hoy tú lo puedes decidir siempre es hoy tú puedes venir hoy porque hoy es hoy amén hoy es hoy no endurezcas tu corazón y yo le di mi vida a Jesús ese día y nunca volví atrás y luego vine a los años y meses después de haber llegado a los Estados Unidos encontré esta iglesia y estoy aquí desde entonces éramos un edificio pequeñito y muchas cosas han sucedido en mi vida y en esta iglesia de lo cual yo estoy muy agradecido y en otro día en otra ocasión se los diré pero nunca volteé atrás cuando mucha gente me dijo cuando tú llegas a los Estados Unidos te vas a descarriar mira vas a mirar la televisión vas a mirar muchas cosas pero el Espíritu Santo me habló a mí y me habló esta palabra simple donde abunda el pecado sobreabunda mi gracia y han sido 30 años 30 años que su gracia ha sobreabundado en mi vida y no importa aleluya él me ha guardado él me ha guardado esa es mi historia que les estoy contando hoy amén ¿cómo calificamos para ser arrebatados o llevados número uno es simple cree cree como un niño cree en el señor jesucristo por fe el que crea en él no perecerá sino que tendrá vida eterna así que es algo simple solamente cree dale a jesús tu vida dale tu confianza porque él completó su trabajo en el calvario número dos camina con el señor camina con dios camina con dios camina en justicia en no caminó con dios y él no se quedó ahí porque el señor se lo llevó y el deseo de dios ha sido siempre habitar con nosotros la biblia dice dios caminó con adán en la frescura del día amén el nombre de dios es emmanuel dios con nosotros él anhela estar con nosotros y por eso se dio ese nombre dios con nosotros dios conmigo amén aleluya ¿cuál es tu nombre dios contigo dios con nosotros aleluya eso es como el señor quiere habitar con nosotros agarra el punto no emmanuel dios con nosotros apocalipsis 21 3 dice y escuché un agravón del cielo que decía aquí el tabernáculo de dios es con los hombres y él morará con ellos digan morará con ellos y ellos serán su pueblo y dios mismo estará con ellos y será su dios miqueas capítulo 6 8 dice no o pueblo el señor te ha dicho lo que es bueno y lo que él exige de ti que hagas lo que es correcto que ames la compasión que camines humildemente con tu dios esto resume el torá y la ley camina humildemente con tu dios tienes que ser diligente tienes que vigilar en mateo 25 las vírgenes nos enseñan ahí hay una parábola que jesús dice porque habían estas vírgenes esperando por el novio unas se durmieron y otras estaban velando unas eran sabias y otras eran necias así que se les acabó el aceite a las necias y las sabias le dijeron no no te podemos darte nuestro aceite porque si no se nos acaba así que ve y busca para ustedes y mientras ellas iban vino el novio y mire lo que dice el versículo el mateo 25 13 dice así que ustedes también deben estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso usted no sabe el día y la hora él viene como un ladrón él viene como un ladrón en la noche número cuatro manténgase fiel hasta el final manténgase fiel hasta el final mateo 24 13 dice pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo así que santos hoy estos son pasajes familiares que algunas veces se nos olvida meditar en ellos así que como el señor nos dijo animemos unos unos a otros con estas palabras se puede imaginar que clase de vida viviremos si frecuentemente si frecuentemente nos juntamos y hablamos del cielo sabe que pastor john yo estaba pensando del cielo déjeme decirle va a ser maravilloso va a ser hermoso amén él está preparando un lugar para ti para mí él está preparando un lugar para ti para mí y estaremos con él para siempre con el señor tendremos el cuerpo que él tiene eso es maravilloso no te fortalece no te motiva no te anima que para que sigamos adelante como cristianos tenemos que meditar en estas cosas amén tenemos una esperanza bendecida y no vamos a llorar aquellos que partieron como los que lloran que no tienen esperanza nosotros tenemos una gran esperanza que trae algo eterno una esperanza esperanza y estas promesas dice la biblia que en cristo jesús son sí y son amén aleluya de la misma manera como el vino la primera vez él vendrá otra vez por ti y por mí amén inclinemos nuestro rostro amén aleluya sí señor sí señor gracias gracias padre gracias padre inclinemos nuestro rostro quizás usted está aquí y usted era como yo usted quizás es como yo cuando yo estaba más joven bueno si me gustaría ir al cielo yo quiero darte esa oportunidad hoy para que tú comiences ese viaje hoy porque muchos de nosotros lo comenzamos así y si tú estás aquí nunca le has dado tu vida al señor quizás se la diste y bueno te apartaste pero hoy es el día que puedes regresar yo veo esa mano yo veo esa mano gracias gracias alguien más sí hay alguien aquí que diga yo quiero esa vida eterna sí yo quiero ser parte de eso quiero ser parte de los que nos vamos a ser arrebatados para aquellos que han levantado su mano yo quiero que todos repitamos esta oración especialmente aquellos que levantaron su mano digan señor jesús te doy gracias por tu amor hacia mí gracias por morir en la cruz por mis pecados hoy te doy mi corazón hoy te doy mi vida yo creo que tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente yo te pido que tú me limpies y me laves con tu preciosa sangre en el nombre de Jesús amén y amén aleluya amén amén solo comienza así así comienza amén amén y si usted levantó su mano gracias por estas lindas promesas gracias señor jesús porque tenemos hermosas promesas tú vas a darnos corpos nuevos y seremos transformados a tu imagen y semejanza espíritu alma y cuerpo y señor hoy oro para que nos animemos unos a otros con estas palabras que hoy seramos recordados que este mundo no es nuestra casa no es nuestro hogar solo estamos de pasada yo oro señor y te pido que tú nos motives y nos animes con estas palabras te lo pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús amén